Música Yo aprendí viendo a mi tío y que me daba por él y él me indicaba a la tía, a la tía me entusiasmó que yo cojo que soy abuela de nacimiento y ahí me aprendí con mi tío y aquí estoy y aquí en los pueblos San Cristóbal, Inheretal, Soplayento, Arenal Ato Viejo, a todos los pueblos nosotros vamos caminando tocando el tambor Música 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 Praticamos primero cuando el día que llegue el grupo de baile, ellos bailan y yo toco también Música Música Siempre cuando que te digo pues si me llegan me entusiasmó para tu cara que sea solo hace bien y lo de arriba Música Música Gracias por ver el video.